Muy buenos días para todos, muy buenas tardes para vos, José Ramón, en España. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor José Ramón Amorpan, doctor en Teología Moral y coordinador del Observatorio de Bioética y Ciencia de la Fundación Pablo VI de Madrid, España, con nosotros para poder reflexionar con él respecto de, con una mirada profunda acerca de los desafíos que nos presenta este momento de pandemia, de cuarentena, y en relación a qué lugar ocupa hoy el hombre y en concreto también la persona con discapacidad. Es un gusto tenerla a José Ramón porque además es un amigo de ASDRA, un amigo de las familias y una persona que su trayectoria avala años y años trabajando por la promoción de la dignidad de la persona humana. Estamos junto con Andrés Baira Navarro, secretario general de la asociación, yo soy Pedro Crespi, director ejecutivo, y vamos a compartir un rato de charla y de reflexión junto con José Ramón, va a empezar esta entrevista Andrés. Buenos días a todos, buenos días José Ramón allí en España, muchas gracias por acompañarnos y a todos los que nos van a ver y escuchar en esta entrevista. Muchísimas gracias José. La invitación a reflexionar hoy es sobre este punto en particular, que la pandemia del COVID-19 muchas veces refleja lo mejor y lo peor de los seres humanos, como suele ser en las situaciones críticas, y en particular hay algunos aspectos que nos interesa que José Ramón reflexionara con nosotros. En primer lugar es que hemos visto en ciertas noticias que a igualdad de condición clínica, muchas veces la persona con discapacidad y con discapacidad intelectual en particular, suele ser dejada de lado ante las llamadas personas normales, digamos, en la prioridad de la atención médica. Eso por un lado, y es algo que nos gustaría tu opinión José Ramón. Por el otro, suele verse lo mismo cuando se trata de personas de más de 65, 70 años, en que se le suele dar prioridad a pacientes más jóvenes o en la teóricamente plenitud de su edad para brindarle esa atención ante la escasez de los recursos médicos. ¿Qué está tu juicio representando esa actitud? ¿Una mentalidad eugenésica? ¿La llamada cultura del descarte? ¿O qué nos podrías reflexionar en base a estos ejemplos, José Ramón? Bien, en primer lugar, agradecer la invitación para compartir con ustedes este rato de conversación y de reflexión. Bueno, quien siembra vientos recoge tempestades, dice el refrán, ¿no? Entonces, bueno, la humanidad hace tiempo que lleva instalada en buena medida en el utilitarismo y en el pragmatismo, ¿no? Y ese virus, pues, es mucho más potente que cualquier otro virus. El utilitarismo y el pragmatismo nos meten, pues, en problemas como los que acabas de mencionar, ¿no? Que en caso de tener que racionar los recursos sanitarios, porque no llegan para todos, y en concreto a lo que nos estamos refiriendo, es a los respiradores, porque el COVID-19, uno de los problemas que genera son problemas respiratorios, una neumonía bilateral brutal, pero muchos más. Entonces, eso ha pillado por sorpresa a todo el mundo, no había suficientes respiratorios, suficientes respiradores, y eso podía generar la necesidad de racionar, ¿no? Los recursos, y evidentemente, ahí enseguida, bueno, pues, se dijo que los más jóvenes y que las personas con discapacidad o los mayores, no de 65 años, al menos en Europa, en Europa, el umbral se puso sobre todo en los 80 años. Tenemos un número muy importante de personas ya mayores de 80 años, ¿no? Bueno, pues, que ya habían vivido, vamos a decirlo así, ¿no? O que no iban a tener una supervivencia de calidad como para merecer el respirador. Bueno, evidentemente eso es del todo punto inmoral. Y hablo desde España, en donde más del 60, entre el 60 y el 65% de los fallecidos se han producido precisamente en la población de más de 75 años. Que no ha habido que tomar esas decisiones a vida o muerte en las unidades de cuidados paliativos, pero porque ya no se han trasladado a los hospitales, desde los hogares o desde las residencias de ancianos, a los enfermos, ¿no? Con esta edad y con esta patología. Y España, pues, va a tener que hacer un examen de conciencia muy grande, muy grande. Ayer se facilitaba el dato en que, por primera vez en la historia, desde que hay sistema público de pensiones, de jubilación, el gasto en pensiones ha decrecido. Porque los muertos en mayores, ya digo, han sido del orden del 60-65% de los contabilizados. Porque calculamos que hay unos 20.000 muertos extra, es decir, unos 20.000 muertos que han fallecido durante este tiempo de la pandemia, por encima de lo esperado, y que no están contabilizados en la estadística oficial muertes por COVID-19. Entonces, ese examen de conciencia, a mí me gustaría que se hiciera en la línea de lo que vos estáis mencionando, de que ha habido un tratamiento injusto. Lo que sucede es que la nueva normalidad que nos quieren imponer está muy asentada en la vieja normalidad. ¿Qué quiere decir esto? Recalco, el utilitarismo y el pragmatismo nos lleva a resolver los problemas éticos en clave de la mayor utilidad para el mayor número posible de personas. Y evidentemente ahí quedan fuera de juego las personas con discapacidad intelectual y las personas ancianas con achaques. Pero ya quedaban antes de la pandemia. Es decir, si tenemos que seguir luchando por los derechos de las personas con discapacidad intelectual y de las personas con síndrome de Down en particular, es porque la corriente social mayoritaria las sigue viendo como no meritorias, como no dignas de aprecio, como no útiles y por tanto como algo de lo que podemos prescindir. Si a esto le unimos esa mentalidad de usar y tirar que se ha ido conformando desde los años 60, en donde desde el ámbito de la economía para generar crecimiento y riqueza para los de siempre, que son los dueños del capital, pues hemos generado una economía basada en el consumo para que haya consumo. Las cosas que compramos, los utensilios, pues se tienen que desgastar antes, se tienen que modernizar, etcétera, etcétera, porque sobre lo que pivota la economía es sobre el consumo. Eso nos ha llevado a modificar también el patrón social y el patrón ético. Es lo que vuestro compatriota, el Papa Francisco, ha denominado la cultura del descarte. Entonces, esa cultura del descarte ya estaba ahí antes del coronavirus. Y esa cultura del descarte nos lleva a que todo aquello que no favorezca mi utilidad, mi beneficio individual, la maximización de mi placer en el corto plazo, pues lo voy a dejar en la marginalidad. Y eso es lo que explica lo que ha pasado con los ancianos en España, en Holanda, en los Países Bajos, en Francia, en Reino Unido, que se cuentan por decenas de miles los muertos, porque no se les ha dado el tratamiento sanitario adecuado. Las personas con discapacidad intelectual, hasta donde yo sé, hasta donde yo tengo datos, bueno, han tenido más suerte. Primero, porque numéricamente son inferior a las personas ancianas. Segundo, porque el virus no las ha atacado de una manera tan agresiva. Tercero, porque en buena medida las personas con discapacidad intelectual viven en el medio de la sociedad o con sus familias, no tanto en instituciones, en grandes instituciones residenciales, que han sido auténticas trampas, auténticos mortuorios para las personas ancianas. En donde el contagio, bueno, pues era máximo, porque estaba la población muy, muy, muy concentrada. El caldo de cultivo era, bueno, pues propicio para el contagio masivo. Los que vivimos en nuestras familias y nos hemos confinado y hemos guardado las medidas profilácticas recomendadas por las autoridades sanitarias, lo hemos tenido mucho más fácil. Hasta el punto, por ejemplo, de que en algunos territorios de España el problema ahora es que no se ha contagiado un número importante de gente. Por tanto, los que han generado anticuerpos para hacer frente al virus no son el número que se calculaba inicialmente. Bueno, hemos hecho muy bien las medidas profilácticas y ojalá que lo sigamos haciendo en espera de esa vacuna y de los tratamientos para esta enfermedad. Muy interesante, José Ramón. Y también pensaba en esto mientras hablabas, cuando vos decías que se está intentando imponer una nueva normalidad con fundamentos de la vieja normalidad. Y pensaba también en esta perspectiva utilitarista y del descarte también que domina buena parte de la sociedad que estaba muy impregnada en muchos sectores de la comunidad. Y ante esto, y ante esta reflexión, esta suerte de comentario bastante generalizado, al menos en la Argentina y que al menos lo he escuchado en diferentes lugares del mundo a través de los medios de comunicación, de que esta pandemia nos viene a decir algo, nos viene a enseñar algo, esta detención del mundo nos va a hacer mejores. Digo, pensando a lo largo de la historia donde huyeron guerras mundiales, pestes, hambrunas, situaciones realmente dramáticas, pienso hoy también en los dramas también generados por el propio hombre en el medio ambiente, ¿hay argumentos realmente sostenibles para pensar que la post-pandemia va a traer la construcción de un mundo mejor o al menos un cambio que ponga en el centro realmente a la persona? ¿Pensás que hay argumentos sólidos o que es una expresión de deseo? Vamos a ver, Pedro, yo no soy optimista, lo cual no quiere decir que no sea una persona de esperanza y precisamente porque soy una persona de esperanza y busco la transformación y el cambio social, bueno, pues me dedico a lo que me dedico desde hace tiempo, ¿no? Tanto desde el punto profesional como desde el punto de vista también de voluntario. Pero yo no soy optimista y ese discurso edulcorado que se ha transmitido además a golpe de hashtag y de lema propagandístico muchas veces desde los propios gobiernos, estoy pensando sin ir más lejos, desde mi gobierno, desde el gobierno de España, más como una campaña meramente publicitaria para intentar esconder los propios errores en la gestión de la pandemia, bueno, pues esos lemas que suenan muchas veces al libro de autoayuda, bueno, pues nos pueden parecer bonitos, nos pueden encantar, pero no obedecen a lo que se palpa en la realidad cotidiana. nosotros estamos saliendo en este momento del confinamiento, después de dos meses, bueno, pues toda España ya puede salir a pasear, a tomar algo, a beber algo, a comer algo en los restaurantes, en las cafeterías, se está reactivando poco a poco la vida económica y la vida social. ¿Qué es lo que observo yo? Bueno, pues que es que los mismos comportamientos egoístas, narcisistas e imprudentes que veía antes del coronavirus, el yo mime conmigo, una felicidad si me permitís la expresión más propia de, aunque suena fuerte, más propia de cerdos que de seres humanos. ¿Qué quiero decir? Ah, pues la gente estaba deseando hacer fiesta, la gente estaba deseando tomarse las cervezas, los grupos de jóvenes, nosotros estamos ya próximos a empezar el verano, además con temperaturas altas, bueno, pues se han lanzado a las playas, sin guardar la distancia de seguridad, sin, bueno, toda una serie de cosas que si realmente hubiéramos aprendido algo, pues estaríamos siendo, en primer lugar, más prudentes y, en segundo lugar, más respetuosos con la memoria de esos 30 o 40.000 compatriotas que han fallecido y con sus familias que no se han podido despedir de ellos, que no han podido darle el último abrazo, el último beso a su padre, a su madre, a su esposo, a su esposa, porque las medidas sanitarias lo impedían en esos en esos en esos entierros en los que únicamente podían ir tres personas de la familia. Si realmente hubiéramos aprendido algo, estaríamos mucho más sensibles, porque no es el momento para la fiesta, sino que es el momento para la prudencia, para el respeto y para honrar a los fallecidos. Dicho esto, también hay que subrayar que los aprendizajes no son automáticos. que nos pasa un poco como le pasó al apóstol santo Tomás, que los apóstoles le decían que Jesús había resucitado, pero que él pensaba que estaban alucinados y que él no se lo creía, hasta que no viera las llagas y no metiera sus dedos en las llagas de Cristo. Bueno, ese es el problema del ser humano. Me lo decía ayer todavía un médico que había combatido en el hospital en primera línea contra el COVID-19, ¿no? Me decía, si hubieran visto lo que yo he visto, no estarían con este comportamiento. Y ese, insisto, es el problema del ser humano, que sobre todo por un modelo educativo auspiciado, pues no sé muy bien desde qué instancias, pero que es un modelo educativo omnipresente en este momento en el planeta, que solamente hemos educado la cognición, pero no hemos educado la voluntad, el corazón, los valores. no nos tomamos en serio el dolor de los demás. No nos tomamos en serio el bien común. Y claro, los aprendizajes no son automáticos, vuelvo a decir. Podemos estar en un contexto que nos está mandando un mensaje potente, pero si no tenemos las gafas y las claves para leer e interpretar el mensaje, no lo vamos a recibir. Y si aún encima vivimos en ese yo-mime conmigo narcisista, pues vamos a anteponer los propios gustos, los propios deseos, las propias necesidades a lo de los demás. Me gustaría apuntar dos cosas más, Pedro, Andrés, si me permitís. Vivimos además en una arrogancia colectiva. Hasta poco antes de la pandemia, lo que vendían determinados científicos, determinados intelectuales, determinados medios de comunicación, era que el gran progreso tecnológico científico, pues nos iba a resolver todos los problemas, y que el hombre iba a vivir pues casi eternamente, y que eso estaba al alcance de la mano, que estaba a la vuelta de la esquina, que le íbamos a conseguir toda la doctrina del trans y del poshumanismo. claro, el virus lo que nos lo que nos ha venido es a empaparnos de realidad, a darnos cuenta que nos podemos morir mañana, que la medicina no tiene respuestas para todo, que la ciencia no tiene soluciones para todos nuestros problemas, que tenemos que tomar decisiones éticas en la distribución de recursos, en el trato que damos a todos nuestros congéneres más frágiles y más vulnerables, y no por ello menos dignos que nosotros. Y yo, ¿qué queréis que os diga? No sé los argentinos, pero los europeos somos muy poco humildes, ¿no? Esa arroganza y esa soberbia nos ha podido muchas veces a lo largo de la historia, tanto como como individuos, como pueblos y nos está pudiendo en este momento. Y yo no veo humildad, no la veo, no la veo. Y luego, desde luego, lo último que quiero añadir, no tenemos líderes a la altura de las circunstancias. Líderes políticos, pero líderes también sociales y líderes en el ámbito de la cultura. No tenemos esos grandes líderes a la altura de las circunstancias. y no es por doraros la píldora que se dice en España, no sé si yo cuando hablo con Argentina siempre digo lo mismo, si digo alguna barbaridad, disculpen ustedes, desde la primera vez que di una charla invitado por ASDRA en el 2003, me parece, y dije aquello de coger un autobús y yo veía que había sonrisas entre el público, pero no entendía lo que... Entonces, si digo alguna barbaridad que me la disculpéis, pero no es por doraros la píldora, pero el único líder a nivel planetario que yo he visto que ha estado a la altura de las circunstancias ha sido Jorge María Bergoglio. Desde el primer momento, con su humildad, con su sencillez, con sus mensajes cotidianos a través de las homilías de la misa en Santa Marta, incluso ahora, hasta el último momento, que cuando ya se ha autorizado el regreso a las misas presenciales, él ha dicho que se ha acabado la retransmisión de las misas de Santa Marta, que si es otro, pues le hubiera tomado gusto a la cosa y en vez de celebrar la Santa Misa y decir unas palabritas para los cuatro que tiene allí con él, pues eso de decírselo para millones de personas que seguíamos diariamente esas eucaristías y esas homilías, pues hubiera seguido, ¿no? Pero, lamentablemente, gente como Jorge María Bergoglio no abundan en el mundo, ni siquiera en la Iglesia, por desgracia. Andrés. Gracias, José Ramón. La verdad que comparto cada palabra de lo que has dicho y esto me permite enlazar ya para terminar y agradeciéndote todo tu tiempo y que compartas tu sabiduría con nosotros. Esto que mencionás de la arrogancia colectiva muchas veces, de esta fe desmedida en la tecnología y en el avance científico que no solo ahora, muchas veces a lo largo de la historia pensemos en el iluminismo, en la diosa razón, todas esas cosas como que se van reeditando en las distintas épocas que lo único que hacen es reflejar la arrogancia y ese afán de omnipotencia que tenemos siempre los seres humanos en que nos olvidamos un poco que somos criaturas y no dioses, ¿no? pero esa tentación de ser dioses existe desde siempre en la humanidad y creo que se está reeditando ahora con más fuerza la pandemia o este tipo de crisis muchas veces lo refleja aún más, ¿verdad? Y saca, como decía antes, lo mejor y lo peor de la naturaleza humana. Pero yo quería ir a esto. Hoy en día se están viendo que el aislamiento, las cuarentenas que se han decretado en muchos países del mundo de algún modo implican obviamente una restricción muy severa a la libertad de las personas y se está viendo en distintos lugares justamente ayer aquí en la Argentina hubo algunas manifestaciones al respecto de quejarse de protestar ante estas restricciones que obviamente traen, si bien tienen por fin por lo menos declarado de evitar la propagación del virus obviamente traen enormes consecuencias negativas desde todo punto de vista económicas sociales incluso emocionales de la gente que no se puede reunir con sus familias y demás lo que quería plantearte ¿cuál es a tu juicio el punto de equilibrio entre la restricción a la libertad y la lucha contra el virus en esta pandemia? Porque estamos viendo también que esto puede abrir la puerta a ciertos comportamientos autoritarios o totalitarios de los gobiernos al tener un control tan absoluto de la libertad incluso del control a través de los medios tecnológicos aquí en la Argentina para circular ha salido ahora el domingo una aplicación obligatoria donde tramitar un permiso para poder moverse que obviamente es una aplicación estatal que tiene un control absoluto sobre saber dónde está cada persona en Asia se ha usado mucho eso y como todo tiene su lado bueno y su lado malo quisiera una reflexión final tuya sobre esta cuestión que nos parece muy importante y desde ya te agradecemos por tu tiempo José Ramón Vamos a ver toda restricción de derechos y de libertades se tiene que guiar por el criterio de la proporcionalidad y por el criterio de la justificación es decir los motivos por los que se restringe la libertad tienen que estar muy bien justificados muy bien argumentados muy bien delimitados no puede haber una restricción sin justificación o únicamente con una justificación genérica o ampulosa de grandes palabras pero no de grandes verdades y luego la proporcionalidad es decir la restricción de los derechos y de las libertades tiene que ser tal que surta un efecto provoque un beneficio mayor que el daño porque es un daño la restricción de libertades como tú muy bien decías pues el no poder salir de casa el no poder bueno en España y supongo que que muchas otras partes del mundo bueno pues como el estado de alarma que es la denominación jurídica de lo que aquí se ha producido pues se hizo de un día para otro bueno pues eso hizo que matrimonios pues estuvieran dos meses separados pues porque por motivos de trabajo uno de los cónyuges estaba fuera de su domicilio y no pudo regresar a su domicilio ¿no? el problema de estar encerrado en en una vivienda pequeña bueno pues eso ha ha provocado problemas de salud mental el el problema de cómo se lo explicabas también a una persona bueno pues con una discapacidad intelectual o o con una enfermedad de salud mental bueno cómo cómo eras capaz de explicarle eso y y no y no todo el mundo lo entendía lo entendía correctamente y lo podía vivir como un castigo ¿no? y generaba también entonces la proporcionalidad es decir el bien que que vamos a conseguir es muchísimo mayor que el dolor que el daño que estemos provocando ya no qué decir de del daño económico que se ha generado hablar de esto desde esta orilla del Atlántico es diferente que hablarlo desde la orilla del Atlántico en el que estáis vosotros no podemos olvidar que los europeos si algo hemos hecho bueno en los últimos 50-60 años ha sido construir un sistema de protección social muy potente muy potente hoy la Unión Europea hacía público un plan por valor de 750.000 millones de euros para socorrer a los países de la Unión más duramente castigados y atender precisamente a la recuperación económica y social las circunstancias que decía Ortega y Gasset son muy importantes el contexto en muchos lugares de África o de América Latina claro si yo no salgo a vender o a trabajar no como si no me mata el virus me va a matar el hambre este es un problema un dilema ético brutal que nosotros evidentemente no hemos tenido tenemos a millones de personas pasando necesidad pero el Estado y el conjunto de la sociedad civil han salido y van a tener incluso lo que lo que se denomina un ingreso vital mínimo que el Papa Francisco también ha abogado por ello pero eso es complicado en vuestros contextos políticos sociales y económicos por tanto la proporcionalidad no es la misma en Europa que en América Latina ustedes van a tener que hacer su propia aplicación de la proporcionalidad pero qué duda cabe que el bien común implica cargas para los individuos ¿qué sucede? estas cargas no las pueden soportar siempre los más débiles que normalmente son los que pagan los platos rotos de nuestros problemas sociales políticos y económicos tradicionalmente en todos los contextos entonces el desconfiar por desconfiar de las medidas de confinamiento yo creo que no es razonable ni es éticamente correcto el pensar que se va a imponer bueno pues un gran hermano a lo a la como la distopía de un mundo feliz o de 1984 que se va a aprovechar el momento para conformar una una gran dictadura a través de las la tecnología de seguimiento y control de masas bueno para ahí para ahí estamos para evitar eso y a mí me me emociona y me y me alegra enormemente que una entidad como ASDRA pues se esté generando este debate y este pensamiento solo me 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 apena que hayáis pensado en mí para 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 hablar de estas cosas pero tendremos que ejercer una labor de control de crítica sobre la acción del gobierno para que las medidas que tomen sean ajustadas a la ética y al derecho sean proporcionadas y justificadas y sobre todo tendremos que desarrollar mecanismos para que los más los más débiles y los los más perjudicados por esta pandemia pues tengan nuestro apoyo y no salgan todavía más débiles y más frágiles pero que duda cabe que el bien común y sobre todo cuando estamos hablando de salud pública impone libertades perdón impone impone cargas impone restricciones yo no le compro el discurso de Donald Trump y de todos estos norteamericanos que han tomado parlamentos estatales con metralletas con fusiles en una visión libertaria de la libertad no no la libertad es un gran bien del ser humano pero la libertad no es un absoluto y tiene que compaginarse tiene que desarrollarse y tiene que entenderse en el contexto en el gran contexto comunitario me gustaría terminar haciendo un llamamiento hacia la conformación de comunidades no de grupos ni de partidos ni de bandas ni de iglesias de comunidades que nos demos cuenta que los individuos sin la comunidad no somos nada pero la comunidad tampoco es un absoluto la comunidad se nutre de las libertades y de las dignidades de los miembros que la conforman hay que volver a apelar a ese comunitarismo a ese sentido fuerte de la comunidad que ustedes por cierto todavía lo conservan muchísimo más de lo que lo podamos tener en Europa en donde el individualismo lo ha invadido todo y una última apelación o llamamiento llamado como dicen ustedes recuperemos una ética de las virtudes llevamos muchas décadas considerando que las virtudes eran algo carpeto betónico anticuado propio de viejos de sociedades arcaicas no no sin humildad sin fortaleza sin templanza sin paciencia no vamos a salir bien de la pandemia pero no vamos a salir bien de la pandemia ni de ninguna otra crisis o problema que tengamos el florecimiento de lo humano se da precisamente cuando cultivamos desde pequeñitos y hasta que nos vamos al más allá esas virtudes que nos hacen hombres y mujeres empáticos hombres y mujeres resilientes hombres y mujeres abiertos a las necesidades de los demás con humildad bueno ojalá que lo consigamos no soy optimista pero como dijo el gran filósofo español Julián Marías por mí que no quede aquí estamos ya dentro de nada cumplo 50 años a estas alturas de mi vida no voy a cambiar de manera de ser y de pensar y de vivir muchas gracias y un gran saludo a todos mis amigos y amigas de ASDRA de Mendoza de Tucumán de Buenos Aires que tan buenos momentos me han dado a lo largo de mi vida incluso en mi en mi en mi luna y miel que la pasé con ustedes en el cuarto congreso de síndrome de Down de la República allá por Mendoza grandes recuerdos grandes vivencias felicidades y ojalá que la Argentina vuelva a ser la potencia que por derecho propio está llamado a ser mil gracias a vos José Ramón y a modo de cierre esta idea tuya es decir esta asociación como tantas que trabajamos por la inclusión y llevándola a un sentido más amplio el mejor antídoto al individualismo al superyo es la comunidad y también la importancia de trabajar desde las familias siendo una asociación de familias en cultivar y recuperar las virtudes la mejor manera de promover integrantes que trabajan y realmente se comprometan en este cultivo de las virtudes para la construcción de una comunidad más inclusiva y agradecerte también mucho dos cuestiones primero por el estilo que tenés de hablar y que nos regalaste pausado tranquilo que claramente se contrapone con esta cultura de golpe hashtag que en algún momento mencionaste y de tanta información y de tanto frenetismo y de tanta ansiedad que realmente no nos permiten detenernos de verdad y reflexionar y ahondar en lo que nos está pasando así que realmente tanto para Andrés como para mí fue un lujo haber podido compartir este tiempo contigo y los mismos deseos que nos transmitís para la Argentina también deseamos que España una patria que tanto queremos que es una patria padre nuestra madre también que pronto realmente puedan estar mejor y ojalá que sea como decís vos a veces cuesta ser optimista pero como decía Julián Marías aquí estamos y a trabajar en ello muchísimas gracias y no sé Andrés si querés mencionar algunas palabras también a modo de cierre que muchas gracias José Ramón por tu generosidad por tu lucidez por tu don de gentes y por tu manera tan humana de explicar estas cosas que a veces son complicadas explicar las cuestiones éticas y las cuestiones profundas de los valores pero creo que ha sido clarísimo y esta invitación a recuperar las virtudes sin duda porque ser humilde ser bueno ser generoso hacer lo correcto siempre va a ser necesario en la humanidad por más avances tecnológicos que haya es más yo diría que mientras más avances tecnológicos hay que nos nos hace creernos omnipotentes tenemos que recuperar esas virtudes o esos avances pueden tener una deriva hacia cualquiera de modo que mil gracias ha sido un hombre y ya nos veremos esperemos verte pronto para comer un asado en la Argentina un abrazo muchas gracias cuando lo permita cuando lo permita la pandemia yo estoy dispuesto siempre un buen asado y un buen vino de Mendoza eso vale la pena cruzar el charco muchas gracias y saludos a la familia gracias hasta luego un gran abrazo gracias 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 gracias